¿Cómo reemplazar el filtro de aire del refrigerador? Los refrigeradores LG filtran el aire al hacerlo circular a través del filtro de aire dentro del refrigerador. El filtro de aire debe cambiarse cada 6 meses. Si el icono reemplace el filtro de aire parpadea en el panel, es momento de reemplazar el filtro de aire. Cuando sea el momento de reemplazar el filtro de aire, compra uno con el número de pieza ADQ 73214404LT120F. Los filtros de aire de repuesto están disponibles a través de tu proveedor o distribuidor local, o al contactar al Centro de Atención al Cliente, LG Electronics. Antes de reemplazar el filtro de aire en tu refrigerador, retira cualquier artículo en el estante superior. Ahora coloca el filtro de aire en la pared trasera del refrigerador. La cubierta del filtro es cuadrada o rectangular. El proceso de reemplazo para estos dos tipos es casi el mismo. La cubierta del filtro está conectada a la pared del refrigerador. Para extraer la cubierta, gírala hacia la izquierda a unos 30 grados, siguiendo la flecha de abrir. El filtro de aire se encuentra dentro de la cubierta del filtro. Para extraer el filtro de aire de la cubierta, presiona un lado del gabinete hacia afuera mientras tiras del centro del filtro. Antes de instalar tu nuevo filtro, identifica primero el lado marcado como frente. Instala tu nuevo filtro a la cubierta del filtro con el lado frente hacia afuera. El filtro es cuadrado, por lo que se ajustará a la abertura incluso al girar 90 grados. Ahora reinstala la cubierta del filtro en el refrigerador. El ángulo es importante al volver a colocar la cubierta en el soporte. Gira la cubierta unos 30 grados hacia la izquierda antes de colocarla en el soporte del filtro. Luego, gira la cubierta hacia la derecha hasta que los ganchos se acoplen y hagan clic en su lugar. Toca y mantén presionado el botón Fresh Air Filter, filtro de aire fresco, o Pure N-Fresh, puro y fresco, en el panel durante 3 segundos para apagar el icono parpadeante y restablecer el filtro de aire. Tu filtro de aire ha sido reemplazado. Para obtener más información, visita nuestro sitio web LG.com y haz clic en el menú Soporte. ¡Gracias!